Fijaos, ahora mismo en nuestra web ya podemos hacer clic, pero para volver al home tenemos que darle al botón de darle al navegador. Entonces yo he hecho un poco en falta el tener un menú, un menú de navegación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tocar las plantillas y tendríamos que tocar en principio ambas plantillas. Tendríamos que ir aquí al home y en el detalle también implementar el menú también. Pero, ¿qué pasa? Que estaríamos repitiéndonos. De hecho, ya aquí nos estamos repitiendo. Fijaos, estamos repitiendo todo este código del body, el html, el head y demás. Estamos repitiendo. Y veíamos en introducción a Django que Django, la filosofía de Django es la de don't repeat yourself. No te repitas. Haz las cosas una vez y reutilízalas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear lo que se llama una plantilla base. Esa plantilla base, digamos que en esa plantilla base vamos a definir unos huecos que se llaman bloques. Y lo que vamos a hacer luego desde la plantilla del home y la plantilla de detalle es rellenar los huecos de esa plantilla base. Entonces, decíamos que generalmente suele haber una plantilla base que es la que define lo que es toda la cabecera, la imagen corporativa, el diseño, lo que es la cabecera y el pie de una página. Y esa plantilla la solemos meter lo que es en el proyecto. Que el proyecto, puedo así decirlo, podría ser la aplicación principal. Lo que pasa que para que encuentre esa plantilla base, en el proyecto lo que vamos a tener que hacer es añadir Freaker al proyecto como si fuera una aplicación más en el settings. Es decir, aquí en el settings, nos vamos aquí a install apps y añadimos Freaker como aplicación. ¿Para qué? Para que cuando pongamos plantillas, la carpeta templates dentro de Freaker, automáticamente nos cargue, o sea, busque Django también dentro de las plantillas de Freaker. Si no lo ponemos en install apps, no va a buscar ahí. Esto no pasa nada por hacerlo así. No pasa absolutamente nada. Entonces, dentro de Freaker es donde vamos a crear la carpeta templates. Y aquí no vamos a utilizar el prefijo Freaker, ¿vale? Porque queremos que sea una plantilla, por así decirlo, estándar, que vayamos a utilizar en todos los proyectos. Entonces, aquí en esta plantilla vamos a crearnos un archivo HTML y la vamos a llamar base.html. Bueno, el .html me lo crea solo. Y esta plantilla va a tener la estructura básica, ¿no? El HTML, head, el meta, el title. Va a tener también el menú. El menú lo vamos a poner aquí muy fácil. Vamos a hacer un menú muy fácil. Vamos a poner aquí un momento, un div. Bueno, vamos a hacerlo en HTML5. Nav. Y aquí vamos a poner un enlace a href, al home, que sería la barra. De momento, ahí. Este va a ser nuestro menú. Vamos a poner un hr para separar el menú de lo que pongamos aquí. Aquí vamos a poner un section de HTML5. Y aquí, digamos, lo que vaya debajo del menú es lo que vamos a definir que este hueco lo rellenen otros. Yo no me encargo. Lo rellenen otros. Y después del section, voy a poner aquí en el típico footer, ¿no? Y aquí vamos a poner, pues, Freaker Inc. Arror copy. Punto y coma. Todos los derechos reservados. ¿No? Voy a poner aquí, además, en letra pequeña. Entonces, digamos que esta va a ser la estructura general, la estructura principal de mi página. Voy a tener el menú de navegación arriba, una barra horizontal, el contenido, barra horizontal y el pie, que va a ser el Freaker Inc. No sé qué. Voy a poner aquí.